¿Qué es la libertad? Todo lo contrario de Spinoza, todo lo contrario. Es tan esencial, tan innata la libertad en el hombre, que lo que hace que un hombre sea hombre es la libertad que tiene y la que es sobre todo. ¿Qué significa esto? ¿Nos va a explicar lo contrario de Spinoza? Ahora, retengamos, Spinoza dice que llamamos libertad a la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Y Sartre nos dice, no, 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 es que la libertad es imprescindible, es la definición del hombre. Si un hombre dice, yo no soy libre, te acaba de decir, yo no soy hombre. Y al revés, y el hombre que dice, yo soy libre, este es un hombre. O sea que la libertad no es, no es algo que se tiene, es algo que se es. ¿Qué quiere decir Sartre? Nos va a explicar, digo, al revés, la visión de Spinoza. Vamos a ver el tema. Este hombre es igual a su libertad. Si partimos del hecho de la persona, quizá entendamos ya, la persona es la capacidad de darse, pero sin ninguna coacción, abrirse y darse al otro, darse al otro. Yo me logro en la medida en que me doy, y en la medida en que me doy, porque me nace de dentro, libremente. Luego, si yo me doy porque detrás me apuntan con una pistola, me doy, pero no soy libre. No, en realidad no me doy. No me doy. Cuando yo me doy, es cuando me doy sin que me apunten, queriendo yo darme. Y querer es libertad. Cuando no me apuntan, cuando no me veo coaccionado por nadie. Entonces resultará que el hombre es persona en la medida en que se da libremente, o el hombre es libre en la medida en que es persona. Exactamente. Esto quiere decir Sartre, porque el hombre es un ser que camina hacia la personalidad. Esto ya está explicado. Y segundo, y este crecimiento hacia la personalidad se hace solamente con decisiones propias y personales del hombre. Pero hay un problema que Sartre conoce muy bien, y que es el último que voy a explicar ya. Pero de todas formas, este hombre, este hombre, lo pinto ahora aquí, cuando hace una opción de libertad, lo pongo para arriba, ciertamente hay que tener en cuenta la idea de Spinoza. Spinoza, cualquier definición y cualquier decisión de este hombre que dice que tiene libertad, y que supongamos que obra en libertad, ese hombre se casa libremente. No, hay que tener en cuenta que por aquí abajo, a lo mejor hay una predisposición a unos ojos verdes, y no se casa libremente. Él se lo cree que se casa libremente. Pero subterráneamente, por debajo de la línea de la Tierra, hay unas fuerzas que son del Paleolítico de la Edad Media, es igual, que le impulsan a hacer este acto. Muy bien, pero es que Spinoza no ha acabado de ver una realidad, que digo que es la última, y esta debe quedar muy clara porque define ya todo lo que acabamos de decir. Supongamos que el hombre es libre. Bueno, es libre significa ejerce libertad. Ya he dicho que no nace libre, sino que logra libertad en la medida que la ejerce. Supongamos que este hombre actúa como libre. No podemos ignorar la plataforma sobre la cual se mueve. O dicho de otra manera, más difícil pero fácil de retener. ¿Quién es libre? El hombre. El hombre, no el cero. ¿Desde dónde es libre el hombre? Pues desde aquí, no desde aquí. Yo digo, yo soy libre. Ustedes acepten, no, yo soy libre. Sí, bien. Pero para yo decir, yo soy libre, tengo por debajo de mis pies dos millones de antepasados que me han creado y sobre los cuales no tengo libertad. Yo no soy libre de elegir ahora el abuelo mío de hace mil años. No. No. Ni soy libre de elegir las condiciones de la tierra sobre mis abuelos hace dos mil años. Ni soy libre siquiera de escoger a mi madre. No la escogí. Ni soy libre tampoco de evitarle a mi madre un virus que tuvo cuando me gestaba a mí y que me ha dañado quizá mi mente. No, no, no. Momento. Entonces, cuando tú dices que tú eres libre, ¿qué dices? Sencillamente que yo soy libre. Pero yo empiezo de mis pies para arriba, por debajo de mis pies, ya no soy yo, ¿eh? Pero están mis antepasados. Por eso es que a veces entendemos que el hombre es libre. Y dicen, no, pero el hombre no es libre porque tiene los condicionamientos, como puede ser la escuela donde ha ido, la cultura que le ha formado, los padres que ha tenido, los enemigos que ha tenido, los amigos que ha tenido, las circunstancias políticas que ha tenido, las enfermedades que ha tenido. Este hombre, esto sí, sí. Y todo esto se le da. Esto se llaman datos. Por debajo de esta línea, el hombre no tiene libertad ninguna. Solamente a partir de esta línea. Por eso he dicho, yo soy libre, yo. Pero desde yo para arriba, desde yo para abajo, desde cero, ¿no? O sea, un hombre que fuera libre, inmaculado, totalmente libre, sin predisposiciones anteriores, no existe. El hombre para ser libre ha de ser hijo de alguien sobre el cual no tiene libertad. ¿Se entiende esto? El hombre es un ser condicionado por la plataforma. Cada uno tenemos la nuestra. Tú tienes tus antepasados, tu cultura, los periódicos que has leído, los malos ejemplos que has recibido. Todo esto influye en ti. Bueno, y estás tú aquí. Yo digo, como diré, acabaré de explicar, cuando yo digo, yo soy libre, hablo de aquí para arriba. Este soy yo. Yo soy libre y decido. Pero no soy libre de escoger mis abuelos, de escoger las influencias que tuve en la infancia, de eliminar las enfermedades que padecí de niño o que padecieron mis padres. De todo esto no. Por tanto, todo aquello que yo soy, lo soy sobre una plataforma que no puedo cambiar. Espinosa se refería a esta plataforma. Ahí no somos libres. Yo no puedo ahora coger la manita y coger mi abuelo del Renacimiento y decir, retírate que no te quiero por abuelo. ¿Qué sucede? Que desde el Paraca todo se hunde. Castillo de Naipes. No queda nadie. No, no. Con Quiqui es un abuelo de los tuyos. Desde él para ti no queda nadie. Quedan otras familias pero la tuya ya no queda. Claro. Con Quiqui es un abuelo. Cambia todo. A partir del abuelo. Todo. Ya no eres tú. Ni tu padre es el, la línea del abuelo que sea. Ya no es, ya no es. Toda la línea, ya no es ella. Esto por tanto se nos da. Hecho. Ahora, cuando decimos el hombre es libre decimos este hombre es libre. Por tanto, ¿quién es libre? Yo. Yo. Y yo, cuando me cojo a mí digo yo soy libre, este yo está tejido de mil influencias que yo no puedo tocar. De eso no hablo yo de libertad. Estos son libertades ajenas si es que son libertades. Yo soy libre sobre estas libertades. ¿Y qué significa entonces que soy libre? Primero, que esto no se puede tocar y segundo, que a partir de ahí yo decido infinidad de cosas. Yo decido infinidad de cosas. ¿Y estas cosas que decido? Bueno, pues se reducen, si quieren ustedes, a la relación exterior, a la persona. Eso es lo que yo decido. ¿A quién me doy? Claro, evidentemente, ¿cuándo me doy? ¿Y cómo me doy? Según el desafío, según la necesidad del que tengo delante. No alargamos más, por tanto. Retengan las dos, los dos intentos de descripción de la libertad. El hombre no es libre. Cuando un hombre dice que es libre, no hace más que confesar la ignorancia de los móviles que le impulsan a obrar. Esto. Esto no se niega. El hombre lo tiene por debajo y no lo puede tocar. Sartre dice, el hombre es la libertad. El hombre, a partir de esta plataforma que se le da hecha, él toma sus caminos. Con influencia de esta plataforma, evidentemente, con influencia, pero dominándola, él recoge toda la riqueza y toda la pobreza de que es heredero y la advierte en un sentido o en otro sentido. Todos tenemos la experiencia de que mil veces nos hemos valido de datos que ya poseemos para torcer a la derecha y los mismos datos otro día nos han valido para torcer a la izquierda. Hemos decidido en cada momento según nos ha parecido. Y esto es lo que hace que el hombre sea libre. El hombre es libre en la medida en que se da. El hombre que es capaz de darse es el hombre libre. ¡Gracias!